Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Meterte. ¿Qué quieres tú? Tu nariz de perro chato. Ah, va. No Meterte. ¡Entretenimiento para Noob! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Meterte. ¿Qué quieres? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2019. Con otro de los animes... Ah, que más llamaron la atención en esa temporada. Principalmente por el drama. Y estamos hablando de Domestic Nakanojo. Esta historia nos presenta a Natsu. Un chico de segundo año de preparatoria, aficionado a los libros. Y el cual está enamorado de su maestra llamada Ina. Pero al considerarlo aún un niño, sabe que su relación no será posible. Y durante una salida con sus amigos conoce a Rui. La cual lo invita a su departamento para tener relaciones. Por el simple hecho de tener la experiencia. Y si nada más entre ellos, acuerdan en no volverse a ver. Para que después el padre de Natsu les haga con la sorpresita de que se volverá a casar. Y al conocer a su madrastra, también conocerá sus nuevas hermanastras. Las cuales, por supuesto, no podían ser otras que Ina y Rui. Y a partir de aquí empezará una serie de dramas y tríos amorosos que ya se pueden imaginar. Esta historia que proviene de un manga, tengo que decir que decepcionó a los fans. Ya que cortaron muchas cosas. Yo también lo puedo decir ya que lo había leído desde hace mucho. Y actualmente lo sigo leyendo. Y si hubo detalles que cortaron, tengo que decir que los cortaron bien. Si se sienten algunos saltos temporales. Pero no es la gran cosa. Obviamente lo hicieron para acelerar la historia. Y llevarla hasta cierto punto al terminar los 12 capítulos. Se entiende por qué lo hicieron, pero los fans, yo incluido. Digo, yo no soy fan, pero me incluyo con ellos. Esperaban que se mostraran. Ya que en el manga ayuda a la relación entre los personajes. Y también a entender mejor sus sentimientos. Lo cual en el anime se siente más apresurado. Es mucho drama, digno de una telenovela mexicana. También tiene bastante comedia. Y hay que decir que algo de fanservice. El cual estuvo algo censurado en el anime en comparación al manga. Así que si lo querían ver por este lado, pues... Puede que terminen un poquito decepcionados. En este caso mejor vayense al manga. Es una historia algo cliché, pero que llega a entretener. Y el anime se podría decir que es bastante normal. O sea, realmente es algo que llegas a disfrutar en la temporada. Pero tampoco es la gran cosa. El manga, tengo que decir, llega a ser mejor. Pero lo malo es que ya ha sido extendido bastante. No se ve ni cómo va a terminar. Y han metido demasiado relleno. Lo cual tal vez agradece que en el anime no vayan. O no se siente que vayan por ese camino. Aquí el tal vez problema que pueda haber. Tanto en la historia como los personajes. Ya vamos más con los personajes. Es precisamente sus sentimientos y cómo se desenvuelven. Tiene su protagonista, Natsu. Pues entiende. Es un chico que no ha alcanzado la madurez por completo. Madurez emocional, vaya. Le han afectado ciertas cosas familiares. Y realmente es una bomba esto de las hermanastras. Involucrarse en este trío amoroso. Sí llega a ser infantil. Pero también se ve esa madurez. Rui es la chica fría. A la cual es un poco difícil acercarse. Y por esto mismo no entiende tampoco mucho de los sentimientos. Los cuales se irá descubriendo poco a poco en la serie. Son como que los dos personajes principales más normales. Porque la tercera, la cual es la maestra, la mayor, Ina. Es realmente el problema de la serie. Sabemos que es parte de la historia, parte del personaje. Pero realmente llega a ser odiosa. Ya que al ser adulta realmente se quiere ver como la más madura. Y hace menos a los demás al tratarlos como niños. Pero al final, en las situaciones complicadas. Ella termina siendo la que parece una niña. Realmente tiene las peores situaciones. Peores diálogos. Una manera de pensar tan infantil que se agradece que incluso se lo digan en la serie. Su actitud realmente contrasta con lo que ella dice que es. Y llega a ser desesperante. No se preocupen, en el manga es peor. Creo que este es un objetivo. Realmente a mí no me agrada el personaje desde que lo vi en el manga. Pero a pesar de que tenga su grupo de fans, hay que ser honestos. Ina es así. Incluso su hermana Rui se comporta más madura en muchas ocasiones. No vale la pena hablar de los demás personajes. Ya que, aunque tienen su cierta importancia en el manga. Aquí en el anime llegan a ser bastante rebajados. Por lo mismo de que cortaron muchas partes. Así que no los desarrollan tanto. Y terminan siendo relleno. Paso a otro tema, tenemos la animación. La cual es sencilla, pero está bien hecha. Sí tiene sus deficiencias en varios capítulos. Se ven los personajes de repente algo deformes. Pero no llega a afectar tanto. El diseño de personajes realmente es lo mejor. Bastante apegado a lo que es en el manga. Y pues está bastante bien elaborado. O a lo mejor algunas cosas de color en ellos. Que yo me esperaba de una manera un poco distinta. Pero no causa mayor problema. Hay ciertas cosas del humor hechos con la animación. Que me encanta que hayan dejado. Esto de que cambian de cara a los personajes. No tan exagerado porque si no se me hubiera desagradado. O incluso de forma. Como luego vemos a Natsu hecho líquido. Lo cual incluso en la serie llega a ser como que bastante normal. Para el resto de los personajes. Es bastante divertido. Y pasando con la música. El score no es realmente atractivo. Realmente no le presté mucha atención. Lo que realmente aquí destaca es el opening. Llamado Kawaki wo ameku. Interpretado por Minami. El cual hay que decir que es una canción con unos arreglos bastante buenos. Principalmente por los cambios que tiene durante toda la canción. Los cambios de intensidad. Los arreglos que hace con el piano y con la voz. Es una voz que me parece que tiene mucho impacto. Que de repente juega con los matices. Es tranquila. Luego empieza a alterarse. Luego parece que termina gritando. Pero en realidad no se escucha tal cual que esté gritando. O sea que juega mucho con los matices. O sea empieza tranquila. Luego va ganando intensidad. Luego llega un punto que parece que grita. Pero más que grito se siente el sentimiento en la voz. Y también los cambios en la melodía. De pasar a una melodía normal. De repente partes más rápidas que parecen rapeadas. Y en sí es bastante pegajosa. Y el ending también es digno de escuchar llamado Guagamama. Interpretado por Arisa. Un rock pop más tranquilo. Con unos arreglos de cuerdas bastante bonitos. Es más comercial. No me parece tan bueno como el opening. Pero también es bastante agradable de escuchar. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler. Que más que spoiler. Pues es que las situaciones son bastante cliché. Así que uno se lo puede imaginar. Vamos con mi opinión personal y calificación. Disculpen si he mencionado bastante al manga en este video. Pero es que realmente había muchas cosas que comparar al respecto. Y bueno yo vengo siguiendo el manga desde hace mucho. No es que me haya encantado. Pero pues se me hacía interesante. Así que fue curioso ver como lo animaban. Puedo decir que me desagrada un poco el que lo hayan apresurado tanto. Cortando tantas escenas. Pero como ya había dicho. Se entiende por qué lo hacen. Y al menos creo que supieron hacerlo más o menos bien. Aquí lo malo como ya había dicho es que terminan degradando a muchos personajes. O apresurando ciertas situaciones. Creo que realmente lo que me ha motivado a seguir la historia. Y a ver el anime. Ha sido la relación de Natsuo con Rui. Ya que realmente me parece bonita. El cómo se desarrolla. Porque como ya había dicho. Me desagrada bastante esta Ina. La manera en la que se comporta con todos. Y verlo animado realmente no ayudó. Puede ser entretenido, atractivo todo este drama. Si es que les gusta eso. Fue de lo más visto esta temporada. Pero tampoco es como que sea lo mejor. Más que nada me quedo con el opening. Ya que me encantó. Si hablamos de historia. Pues me quedo con el manga. Honestamente no la recomendaría. Desconozco si va a haber sido una temporada. Creo que hasta eso no ha sido anunciado. La verdad dudo que lo hagan. Pero no negaré que si la sacan voy a verla. Más que nada por ver cómo adaptan la historia. Para terminar le voy a dar una calificación de 7. Creo que hay mejores. Y no solo estoy hablando del anime. Estoy hablando del manga también. En la animación y diseño de personajes no decepciona. La música tampoco. Pero hay mejores cosas que ver. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue haciendo bien darle manita arriba. Comentar, compartir. Y suscribirse para nuevo contenido. Dar en la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que os voy a dejar por aquí. Faltan aproximadamente unos 4 videos de anime de esta temporada. Así que espero sigan con nosotros para poder verlos. Ya sin nada más que comentar aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!